Las calles lloran, implora, llegará tu hora, devora tu corazón Si las paredes repiten, ustedes no griten, dejen un hueco en el tiempo Y en el espacio con un chíter no me agiten, mi corazón vibra Dejen lo que palpite, las calles lloran y no hay quien lo evite Quien perdió su vida, queriendo ir en busca de ella Pero para vivir en una estrella, se enfalta sobre dosis de botellas La vida es bella y vivir quien sabe, morir es puerta, tienes la llave En este infierno nadie cabe, canto pero no lo suficiente Todo perdió el sentido, ahora nos mueven los pendientes El trabajo por el fajo, salir con collar de ajos, las ganas de mandar a todos al carajo El tráfico, el caos de súbito, las sirenas y el estrépito, el conformismo del púlpito Por eso transito, si no vende o deja dinero no es lo correcto Pelear por el puesto en el cemento, memento mori, extra extra Fujimori Somos un eco, lo que Dios defeco y no me crezco Pero creo que merezco, van y me cobran el agua De nada sirve hablar, si no sabes nadar y tus palabras naufragan Hagan lo que hagan, el que la se la paga Sonrisas, peatones y taxis divagan Hijo del asfalto, ponle play a tu iPod, sueña en la misma calle donde soñaron tantos El llanto mudo de la urbe aturde, el mundo es un burdel, infierno sin lumbre Hijo del asfalto, ponle play a tu iPod, sueña en la misma calle donde soñaron tantos El llanto mudo de la urbe aturde, el mundo es un burdel, infierno sin lumbre Llora, llora, como tu amor de quince, como el que nunca vence y malgasta sus horas Llora, llora, la sangre no fertiliza, la droga ahoga y se camufla de risa La brisa lubrica el tobogán de sueños rotos, una lágrima por cada esquina El paisaje es una foto, escritores pintan color a tardes grises Mises venden sus quises, pasan a ser actrices, camuflan cicatrices Al son del dólar, se esmeran con volar, el perro lleva collar y no le gusta El chaustro frustra, no hay nada que reduzca, el cantar de las fuscas Tú prende el musgo, la lucha no termina, nos cambia de lugar y no ilumina Mi manzana podrida, tu manzana podrida, la herida que no sana Mi poesía de quinta, sin regla ciega, como tu calle en la mía Tu pandilla, la ignorancia en carne viva, el señor policía y sus estafas Esta fabulosa manera de robarle a las masas La calle llora, la muerte ríe y tu hermano sangra En la misma banqueta, manchada de esperanza, el sol saldrá mañana Niños juegan de nuevo, las paredes sin habla, arriba nos vemos Hijo del asfalto, ponle play a tu iPod, sueña en la misma calle donde soñaron tantos El llanto mudo de la urbe aturde, el mundo es un murdel, infierno sin lumbre Hijo del asfalto, ponle play a tu iPod, sueña en la misma calle donde soñaron tantos El llanto mudo de la urbe aturde, el mundo es un murdel, infierno sin lumbre